¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas? ¡Mierda! ¡Qué maldito! ¡Mierda! ¡Estamos aquí! ¡Cayeron gente! ¡Ya! Pero esa mata si se mueve ¡Uy! ¡Uy! ¡Renkam! 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 Va, va, va Ok, ya vi No 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 Arriba, arriba, arriba Ah, blablabla No No ¡Movimiento! ¡Cayó, cayó! Hostiles entrando al área Vigilen el cierre ¿Quién? Capotillo, está conmigo, toma Capotillo Voy para arriba, voy para arriba Wey, mejorado, mejorado ladrón Conmigo, conmigo, aquí, conmigo, aquí, conmigo Estoy viendo arriba, estoy viendo con la cadera Ah, que ustedes están en otro edificio Están aquí mismo nosotros, están aquí mismo nosotros, es otro Capotillo Capotillo, cambia esa maldita arma Están rotas, están rotas, las pistas matas esas Topame, topame Hay una fuerza, hay una fuerza Hay una fuerza, hay una fuerza Cayó uno arriba, cayó uno arriba Arriba está Dime, Sofía, ¿qué tú haces? Estamos arriba, pero no lo veo, ¿qué dice Simón? Él estaba aquí, loco, en el aire O en el aire o estaba aquí arriba No parecía Sofía Vamos a coger el lorado, entonces Vamos a coger el lorado, entonces Vengan Cojan el lorado, vengan Ellos están cambiando el lorado Ya está hablando la niña Ella dice su nombre Papá, mamá Sofía, Sofía ¿Hay gente aquí? En el lorado Ahí va el equipo Ahí va el equipo Ahí va el equipo Se matilade también, porque hay acá Está roto ese Ese está rotísimo ese Ese está rotísimo ¡Jajaja! A cazar Se ¡Se ¡Vamos, sin arruinar! ¡Tiene, la pelota del equipo! ¡Aquí! ¡Toma, trapa, 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 trapa... el resto del pelotón está marcado en sus enemigos espérate, espérate como tuyo, el mago ha venerado objetivo abatido, marcando a los demás paloma de mata, creyó que iba a brincar con su dama pero está bueno este squad, voy a comprarle UAB ahí UAB aliado en posición dejamos a ese vivo que trae para el lorado, seguro que si me tiré un precision para allá atrás un B2 ahí un B2 aquí Baja confirmada, localizamos al resto de donde fue que tu lo tiraste? aquí, están tumbados aquí están aquí, están aquí, arriba, arriba, arriba Uy, vienen atrás de mi, vienen atrás de mi Uy, sube, 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 sube no puedo, no puedo venga por la escalera, por la otra escalera pueden subir, mate uno arriba mira, mira, arma aquí, arma, arma mira, encaja de bala ahí, coge eso voy para allá, no se vayan, voy para allá, no se vayan voy para allá, no se vayan conmigo, conmigo ahí está, ahí está el diablo y tu estas extra oye, mueteros, mueteros, tiran un mueteros tiran un mueteros se había agarrado todo el morgue yo entré porque hay que cruzar por zona, papá no, 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 no se vayan no, no se vayan no, 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 no se vayan tu compañero se redespliega bien hecho todo adentro de la casa, aquí abajo vengan pa'ca vengan pa'ca por ejemplo si, 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 si está cayendo a uno yo pase es que tu te fuiste para allá estamos a este lado por allá hay un drone un drone vamos a subir aquí hay más gente aquí hay más gente aquí mira nada está acotado ahí no suba no suba está acotado lo viste lo viste verdad hay un drone 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 este drone está guardado fue al de ahí mismo estamos aquí buenisimo andes fuera de la casa ok donde estamos me puse a dar de pila vuelta pero lo maté ¿Quién hacia arriba? Estoy sudando la mano. Vámonos, vámonos de una vez para la zona. Yo tengo caja de bala, la tiro ahora. Vámonos. Cruzan para acá. Mira aquí, mira aquí. Queda un checkerado por aquí. Están mirando hacia atrás creo. Están por ahí, por ahí. Están ahí, no tienen zona, están ahí abajo. Hemos cruzado para acá. Vámonos allá. Entra, entra, ven. No rompéis. Evídense de eso, vamos para zona. Ya conseguiste bala. Diablo. Ven, ven, ven. Estás ahí. Vámonos. Vámonos, vámonos. Rupito murió. Vengan, vengan. Vámonos, vámonos, vámonos. Hay gente arriba. Muévalo antes de que lo vean. Se va a matar así. 18. Muérete ahora que no revivisan. ¿Dónde el carrito, dónde el carrito? Que yo lo pueda revivisan. La creta, cuántos cuerdos tengo ahí. No, 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 no. Revive, revive. No, revive. No, revive. ¿Qué hacemos señor? Estamos a marido. ¿Van a subir? ¿O los caigo abajo? Cae, cae, güey. Oye, lo que no hay nada. No hay más oportunidades. Estamos abajo, abajo en el parque. ¡Gente! 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 Ibai, mi batera. No, no aprendan mucho, ya lo van a quitar. Diablo, pues estoy aquí. No, muchachos, para que las pilenas es. No, porque es el 10 de noviembre que sale el otro juego, ¿no? Lo que pasa es que yo lo confundo cuando tiramos un trigo, loco, porque a chicas lo tiran allí. Mire, todo el mundo está pa' aliquiarla, mi loco. Todo el mundo está pa' aliquiarla. Tenemos uno arriba, tenemos uno arriba, Mario, tenemos uno arriba, Mario. Enemigo entrando en el área. ¿Qué ha dicho el profe? No, se vende el de arriba en el techo. ¿Tú quieres placa, toma? Yo tengo, yo tengo. Se muevelo. ¿Cuándo lo muevo? Yo no he visto, está anulado esto. Ya está disipando. Está todo el mundo. Atrás, atrás, arriba, 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 arriba. Haga un tiro. Haga un tiro. Haga un tiro. Ellos van a tener que tirarse. Ellos van a tener que tirarse. Ah, pues vámonos con la orillita. Vamos a aguantarlo, vamos a aguantarlo. Estamos en zona aquí, estamos en zona aquí abajo. O donde va Simón en la huerta, eso sí sé yo. Haga un tiro, ese tigre. Bueno, él se plantea de nuevo. Pero lo he roto pa' al de bebé. Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró. Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró, se tiró, se tiró. Vamos a ese. Queda uno. Queda uno. A uno por el puente, por aquí. Estamos en zona aquí. Está ahí de arriba todavía. Queda uno arriba. Queda uno arriba. Méralo allá, méralo allá, méralo allá. Méralo allá, méralo allá. Se va a tirar. Se va a tirar, se va a tirar. Méralo ahí, se tiró. Se tiró, se tiró. Claro, no me ha leído dos tiros. Tiro, bro. Ya, ahí queda otro. Diablo, vamos a salir. Diablo, qué maldita chencho de juego, mano. Ahora se va a poner esos 50 maldita gente. Vamos pa' alante, hay que ir pa' alante. No se tiró en el agua, no se tiró en el agua. Que podamos irte con pitolita en la maldita agua. Vamos a ponerlo aquí, venga, venga. Pa' atrás, hay que rotar. Atraeme, 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 atraeme. Disparo, disparo, disparo. No se ve. Yo no lo veo. Dispara, disparo, no me lo paro. Sigue, 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 sigue. Yo lo estoy defendiendo lo mal que puedo. Que no se ve ahí. El va a venir ahora. Pa' atrás de la pared, atraeme. Vamos a hacer el tipo que viene aquí, venga. Venga. Vigilen el... Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Diablo, venga, venga, venga. De un minuto de cañe loco por ahí. Venga, venga. Cruza, Lupito, cruza. Sí, sí. Él está rotando, está rotando, estamos aquí. Vamos. Los tumberos allá arriba. No tratan, yo, güey, no. Cuanta gente le he matado, yo, arriba, arriba. Ay, papá dios. Mira gente aquí viene conmigo, mira uno, mario ahí. el diablo cuanta gente compre el precision yo tire el precision cuídense 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 yo tire el precision mira ahí tu ve gente tu ve gente tu ve gente compre, compre, compre diablo me tumban, me tumban yo no veo nada, loco, nada yo tengo una vena revivida y cualquier baño wey, wey tengo una vena revivida ahí si, yo la coge ya venga, venga, hay uno aquí me lo vi me lo vi, me lo vi, me lo vi muestra, queda uno en el puente uno en el puente queda uno solo en el puente no mueran, no mueran no mueran queda uno, 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 dos, uno, 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 son usted de dopa él solo revive, 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 revive tira para afuera, sale y revive flipárrala el está en el agua Buena, tienen que estar en el agua por ahi Diablo no se ve nada loco maldita zona del diablo Tengo el agua abajo en los autos Yo me quedé arriba en el techo por si acaso Eso si, disparemos Se canto Ve con cabotillo Si no es que está ahí adentro Abra la puerta, tiene que estar ahí adentro Que raro Y un piso más, un piso más arriba Mierda loco Un piso más, sube sube Esta aquí, esta aquí, esta aquí Conmigo, subió, subió, subió La soga, la soga Buenísimo 19 kills Acabaste El piso más arriba Ahí estaba en el agua Ahí estaba en el agua Diablo Cuánto tiro 10, 9, 7 Tira de foto Eso, si no es que es el diablo 10, 9, 7 Diablo y por cuántos tiros en el lupito vivíamos muerto que viví es barata como tres veces